¡Dámonos ahí! ¡Panía 97! Vamos a poner a bailar a mi chamaco Kenny Impresionante Omar Rojas Para la hermosa Lupita Y las papas cariñas ¡Y hambre! ¡Menos hambre! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Impresionante! ¡Qué famoso! ¡Sigue Ricky Park! ¡Sigue Ricky Park! ¡Esto es la Fania! ¡Buenas noches! ¡Chinchón Black! ¡Llegó el show! ¡Fania! ¡Fania! ¡Noventa y siete! ¡Esta noche! ¡Esto es un rego de mañe! ¡Siempre con la Fania! ¡Fania! ¡Y liso! ¡Ay, maravilloso! ¡Selvenciónante! ¡Abrazos! ¡Para Carolina y Daniel! ¡Javier Iván! ¡La bella Claudia! ¡Desde Matamoros a Maulipas! ¡El sonido va a ser! ¡Un latente! ¡Siempre con la vida! ¡Y el famoso Fero! ¡Las estrellas! ¡El éxito! ¡Esta noche! ¡Bandía! ¡Hasta de Nacinco! ¡El Correo del Maquil! ¡Hasta Chapa de Mota! ¡Diana Sánchez! ¡Para John Félico! ¡Y mi bélico! ¡Sanvenido y a mi plasma! ¡31 de diciembre! ¡Ale a los metros! ¡Este es la noche! ¡Amor! ¡Ay, maravilloso! ¡Para Carolina y a la gente! ¡Sanvenido y a mi familia! ¡ υpor lo bonito! ¡Y los dos! ¡Al marcito Rojas! ¡Para Andrea Portillo! ¡Sanvenido y Monoloya! ¡Chinto! ¡Y somos las Cary! ¡Para la novenida! ¡Somos pocos pero locos! ¡Como los matos locos! ¡Para Matos con un caballo y el cocino! ¡Paraan conchatoros y el palito! ¡Jairo! ¡La moñeta Sirena! ¡El famoso Banda! Y Mocho Toche, un niño pobre Matido, niños pobres ¡Ciebra! 97 ¡Saludos, mi familia! ¡Ciebra! ¡Ese vuelo es oferta! ¡Desde Murillo, Sarizoja! ¡Es un éxito! ¡Paraquí, Cafierno! ¡Desde Atizapán, de Zaragoza! ¡Ciebra, Marcos! ¡Ciebra, Marcos! ¡Ciebra, Marcos! ¡Ciebra, Marcos! ¡Ciebra, Marcos! ¡Para Moni! ¡Picasos la Casiana! ¡Organización a una! ¡Que ven con la paria! ¡Buenas noches! ¡Joana Landa! ¡Gintas! ¡Dania! ¡97! ¡Bonito lo bonito! ¡Para más gente! ¡La domina del sur! ¡Que ven con la paria! La Guanajuato Pane el corazón Allá en el poesillo Salud Potosí Como le dicen a la Pania Aplácate loco Panea Panea 97 Parabas mi frío Casper vicioso La Pana son a su voz Todo lo pechita la bella Mi policío nano Los rodillos pobres El palo de la luz Impresionante Son los vatos locos Los más lucrados Los más buscados Los vatos más odiosos Monumental 16 Y nunca desmayamos Aquí y allá La Habana del Cabacho Y no conocen ni de lo que Chiquita guayabita Para ser chiquitas y canzar Chiquiátric Malavés Chambiá Y semanas llenadino El coche de los pocadas de marines Panamá y Chocorón Panajíme y Bogis Canimán y crucellando cabras Que viene mi Nicolás, tu casadina, y se venga a ver el Chucky, Monopestad dieciséis, ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Increciorante! ¡Animo señores! Somos como el águila, y el opal, presentando nuestra bandera, el famoso Grefg, hasta que me muera. Tu padre y el famoso Molusco, Fuy de Grun y Chicharón, y el gallo y el charal, el riquín a misa y el chabelo, chumeme, la bomba a la gallina, manini, para gallos, chatos, huevos y manis, oiga, chicharón, gallina, y piato, pato, con la madre y familia Rosa Lopla. ¡Buenas noches! En la invitación de Mente, sonido Fanny 97. Para la hermosa Rosa, todos sus amores, no manches, que bebía Bucumán, Coco Cucuté, su tercer aniversario, que pone el ¡Ay, tesoro! ¡Impresionante! ¡Inicio! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Increíble! Esta noche, con el sabor, la cual es la tista, está aquí, está aquí el sabor, el diálogo comal, a Diego Jodidán, su tercer aniversario, Jonah Rodríguez! Impresionante Impresionante Para mi gente San Continto Más antecoso José María Moreno Que tremendo Organización Los chicos Desde Guapa Veracruz Mi chabaco Mi hermosa Lufita Siempre sale Noventa y siete Impresionante Impresionante Sonido Fania noventa y siete Gracias hermosa